Bueno, pues hoy recibimos una visita muy grata, una visita que nos ha alegrado mucho. Vamos a decir que están estudiando estos días, creo, en el Colegio de la Inmaculada, los medios de comunicación principalmente con otros temas, pero es que además yo les había invitado personalmente en una visita que hice al colegio en su momento. Les dije, bueno, cualquier día vais a verme a la radio, estáis invitados, se han aceptado la invitación y yo me alegro muchísimo de tenerlos aquí. Son alumnos de tercero de primaria del Colegio de la Inmaculada, Madres Concepcionistas de Ponferrada y les acompañan dos profesoras, la profesora de este curso y de estos niños que nos acompañan, que es Ana Largo y también Cristina Cancelo, que es profesora de inglés. Muy buenos días a las dos. Buenos días. Acercaros un poquito al micrófono, por favor. Las profesoras están de pie porque, claro, a 25 niños es muy difícil poder colocarlos y tener tantas sillas en esta mesa redonda. ¿Cómo se puede controlar a 25 niños, Ana? Pues mira, aquí están ahora y no se les oye nada. Cuando quieren se saben portar muy bien. Bueno, eran los medios de comunicación uno de los temas que estáis estudiando estos días, ¿no? Sí, dentro del sector terciario vimos entre los oficios del sector terciario los medios de comunicación. Perfectamente. ¿Y les gustó la idea de venir a la radio, no? Por supuesto. Sí, sí, sí. Tenía muchas ganas. Bueno, Cristina, como profesora de inglés, ¿qué tal llevan el inglés los alumnos? Pues bueno, tengo que decir que es un grupo que trabaja, que tienen días, se saben comportar muy bien, como nos están demostrando hoy aquí en la radio. Y en cuanto al inglés, pues también su nivel es bueno. Seguro que serán buenos trabajadores o hablantes del idioma. Y bueno, nos demuestran todo eso día a día. Y vemos que son imprescindibles por otra parte para su futuro. Pues sí, imprescindibles para el futuro, la verdad, ellos lo saben y yo como profe de inglés se lo repito muchas veces y en ello están aprendiendo y sobre todo pues hablándolo mucho y practicando que en el curso de tercero ellos saben, hacemos pues muchas cosas orales y prácticas que les gustan más. Y yo creo que van a defenderse muy bien en el futuro. Bueno, pues como decimos, los idiomas son imprescindibles, la disciplina también, Ana, porque la disciplina hay que llevarla a rajatabla, ¿eh? Claro que sí. No es fácil controlarlos en el aula. No, no, no. A mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco, y ellos lo saben. Yo les digo que los profes nos ponemos muy tristes cuando nos enfadamos, que entonces ellos saben comportarse bien y tienen que comportarse bien. Claro, por supuesto, que sí. Pues están demostrando aquí que están muy bien, muy bien educados, ¿eh? Y entonces nos están siguiendo, vamos, punto por punto todas las normas que les dimos al entrar aquí a los estudios que ya los han visto. Yo podría preguntarles ahora a cada uno de ellos, claro, pero son muchos, lo que más les ha gustado. Dicen, por regla general, a todos les gusta la radio. Pero yo quiero ahora que cada uno de ellos pues diga cómo se llama y salude a sus papás o a sus amigos o a quien ellos quieran. Vamos a empezar pues por este niño que tengo aquí yo a mi lado. ¿Qué te llamas? Antonio. Bueno, Antonio, ¿qué más? Antonio Zolita Viota. ¿Y saludas? Saludo a mis padres y a mi hermano y a mi hermana. ¿Cómo se llaman tus hermanos? Luis y Alejandra. Bueno, pues Luis y Alejandra quedan saludados. ¿Tú te llamas? María. María. ¿Tus papás? María, ¿qué más? Calleja. Calleja, tú. Bueno, ¿y tus papás cómo se llaman? Elena y Roberto. ¿Y tienes algún hermano? Sí. ¿Sí, cómo se llaman? Sergio y David. Sergio y David. ¿Y qué les dices a Sergio y David? Un beso. Un beso. Bueno, muy bien. Pues aquí hay otra nía que creo que es Raquel. Sí. A ver, tu nombre y apellidos. Me llamo Raquel Rodríguez Pérez y mis padres son María del Mar y mi padre es Santiago. ¿Y tienes algún hermano? Sí, tengo una hermana que está en Madrid en la universidad que se llama Emma. Bueno, pues le dices que escucha por internet ese beso que le mandas, ¿no? ¿Le mandas un beso? Sí. Bueno, muy bien. Pues ahora a ver otro niño que tenemos aquí que se llama? Marcos. Marcos, ¿qué más? García Rodríguez. García Rodríguez. ¿Y a quién saludas tú, Marcos? A mis padres y a mi hermana. Pero di los nombres. Mi padre Juan, mi madre Carmen y mi hermana Susana. Susana. Bueno, pues quedan saludados, ¿eh? Después ya te escuchas tú por la radio. Otra más. Otra más rápidamente. Ah, tú. Pues a ver. Me llamo Claudia Martínez García. Tengo ocho años y mis padres se llaman Lisi Olimpia. Y les doy un beso muy fuerte y a toda mi familia. ¿Tienes algún hermano? No. Ah, mira, eres la reina de la casa, ¿eh? La reina de la casa. David, tú eres David. A ver, David, ¿qué más? Oriol Arreinares. ¿Y tus papás se llaman? Cao y Bea. Cao y Bea. ¿Y tu hermana? Irati. Irati. ¿Y qué les dices? ¿Les mandas? Un beso. Un beso. ¿No les mandas nada, ningún euro por ahí? ¿No? No. Bueno. Los besos. Bueno. Pues vamos a ver otra más. Hola, me llamo Patricia y mis padres se llaman Belén y Jorge. Y tengo un hermano que se llama Jorge y besos para todos. Muy bien. Otra más. A ver. Me llamo Noelia y mis padres son Baldo y Sonia. Y les quiero dar un fuerte beso y un abrazo. Pues seguro que ya les llegó. A ver. Me llamo Priscila Álvarez Sobrelo. Mi madre se llama Rosana y mi padre Gerón. ¿No tienes hermanos? No. Otra reina de la casa. Muy bien, preciosa. A ver, otra más. Que se vayan acercando. Tú que tienes el micro ahí. Antía, a ver. Me llamo Antía de la Fuente y le quiero dar un beso gigante a mis padres, un abrazo a mi hermano y como mis primas están en casa, les quiero dar la bienvenida y un beso grande. ¿Y no dices los nombres de nadie? Tus primas, a ver. Mis primas se llaman Naya y Alexia. Mis padres María Concepción Pérez Castro. Y mi padre Abel de la Fuente Vázquez. Muy bien. Pues ya están todos saludados. A ver, ¿alguien más que quede por esa parte? ¿Sí? Tú, tú, tú. Venga, no perdas el tiempo. Aprovechadlo. Me llamo Alejandra Pérez y mis padres se llaman Sandra y Paco y mi hermano Fran. ¿Y qué les dices? Un beso. Un beso. A ver. Me llamo Sofía Alonso y mis padres se llaman Roberto y Ana y mi hermana Marina y les mando un beso. ¿A qué niño que está sentado ya habló? A ver, rápido. Rápido, rápido. Otro más. Me llamo Elena Asenso González y les mando un beso a mis padres, a Lani de Sire. ¿No tienes hermanos? No. Bueno. Vamos a ver, ¿por esta parte quién falta? Tú. Me llamo Miguel y mis padres se llaman Daniel Vicente Ballinas y María Aurora Pazios Morán. Y mi hermana Nuria Ballinas. Y les mando un beso a todos. Muy bien. ¿Alguien más por ahí? Me llamo Pablo y les mando un fuerte beso a mi padre Rubén, a mi madre Mari Carmen y a mi hermana Antía. Muy bien. ¿Tú? Me llamo Eva y mi padre se llama Gelo y mi madre se llama Charo y les envío un beso. ¿No tienes hermanitas? No. No. Me llamo Elisa Rodríguez y mi madre se llama Maizoy y mi padre José Luis y mi hermano José Amón. Y les mando un beso. Me llamo Suset, mi madre se llama Noemí y mi padre Miguel Ángel. ¿No tienes hermanas? Solo una hermanastra. Pues, ¿cómo se llama? Florencia Antonio. Bueno, y le mandas también un beso, ¿no? No. ¿No? ¡Ah! Sí, hombre. Hay que mandarle un beso. Después se lo quita si quieres, pero ahora mandas. Se lo mando yo. A ver, Álvaro. Hola, hombre. A ver, Álvarito, cuéntame. Hola, soy Álvaro María Rodríguez y le mando un beso a mi madre Carmen y a mi hermano Jesús. Muy bien. Un beso muy fuerte. Sí. Ya lo recibieron. A ver, el que está detrás de ti. Que tiene cara de pillo, me parece a mí. Hola, me llamo Raúl y les doy un beso a mi madre Leticia, a mi padre Javier, a mi hermana Rocío y a mis dos primos María y Abril. Muy bien. ¿Tú? Me llamo Héctor y les doy un beso a mis hermanos y a mis padres. Y a tus padres. Muy bien. Me llamo Adrián Prada y les quiero dar un beso a mis padres. ¿Qué se llaman? Oscar y Aranja. ¿No tienes hermanos? No. Bueno, pues yo... Falta, Salvia. Falta. Hombre, y estabas ahí metidina, como no habéis dicho nada. A ver, hija. Hola, yo me llamo Laura y le mando un beso muy fuerte a mis padres, que se llaman Sonia y José. Sí. Y a mi prima Paula también. Un beso muy grande. Bueno, y yo voy a decir ahora que hay unos personajes muy importantes que no hemos nombrado, pero que lógicamente todos seguro que les queréis mucho. Y todos juntos le vais a mandar un beso a vuestros abuelitos. Abuelas y abuelos. A ver, bien fuerte. Un besazo. Mira, David me lo dio en persona. Me lo dio en persona. Bueno, yo sé que tenéis preparada una poesía muy bonita, ¿no, Ana? Sí, sí. Bueno, pues... ¿Quién la va...? Todos, todos juntos. Pues a ver. Venga. Sepáralos de los niños. Nos tenemos que ir ya. A ver, todavía no. A ver, la poesía. Vale. Hoy he soñado, hoy he tenido un sueño. Todos los niños del mundo iban al colegio. Ya fueran rojos o blancos, amarillos o negros. Y que todos, diferentes por fuera, pero iguales por dentro, eran felices y estaban sanos y contentos. Hoy he soñado, hoy he tenido un sueño. Se acabaron las guerras, los odios y los miedos. Y todo el mundo era amable con el extranjero. Que generaba la paz en un mundo diverso. Hoy he soñado y ojalá esto fuera más que un sueño. Eso, es que fuera una realidad. Un aplauso muy fuerte que os vais a dar vosotros mismos. Mira, desde el control os están aplaudiendo. Sonia, Silvia, Zaira, ¿eh? Mirad con qué ganas. Bueno, y creo que también hay una canción, ¿no, Ana y Cristina? Sí, una canción de María. ¿Por qué de María? Porque el mes de mayo. Y el mes de mayo es el mes de María. El mes de las flores, el mes de María. Qué bonito el mes de mayo, pero cómo llueve. Con alegría, que nos la sabemos muy bien. Mira, Ana con su guitarra. ¿Preparados? Un beso para María, un beso te quiero dar. Una flor y un abrazo yo te quiero regalar. Mua, mua María, un beso te quiero dar. Mua, mua María, yo te quiero regalar. El mundo te necesita, el mundo te necesita, el mundo te pide paz. Mua, mua María, nos ayudarás. Mua, mua María, un beso te quiero dar. Mua, mua María, yo te quiero regalar. Mua, mua María, yo te quiero regalar. Qué bonita. Un aplauso fuerte que está en el control, no se oye. Bien, 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 bien y bien. Bueno, a ver, Davidín, ese partido que vas a retransmitir. Dime solo una vez, una entrada solo. A ver, si gol, gol, pues di solo gol, gol, gol. A ver, a ver, mira ¡No! ¡No, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No, por yo! ¡No! Vale Pues entonces lo dejamos para otro día Bueno, entonces lo que vamos a decirlo Los que lo sepáis decirlo, venga ¡No! Dice Toño Jiménez Que es el encargado de los deportes De esta casa, que os va a llevar al campo De la Ponferradina para que Que cantéis los goles allí Y tú David, que lo haces muy bien, pero hoy no ha querido ¿En serio? Podemos Si os invita a él, yo encantada Encantadísima De que vayáis allí a la cabina, que tenemos una cabina Nuestra allí, para transmitir Para transmitir los partidos Bueno, pues como no Podemos escuchar la música Todos, lo vais a escuchar ahora por los altavoces Y nos vamos a despedir con algo que Yo sé que os gusta, aparte de lo que os han puesto ya Los jinetes por el cielo Del vídeo musical del colegio Y todo lo que os gustaba Tenemos, pues ese baile del caballo El de Ganga Style, que os gusta a todos ¿No? Vamos a escucharlo para despedir Muchas gracias Ana, Cristina Yo quiero enviar un saludo muy cariñoso A toda la comunidad religiosa de vuestro colegio El colegio de la Inmaculada Dirección Y todas las religiosas, todas las monjas Un abrazo muy fuerte Y un abrazo muy fuerte para todos los alumnos De todos los cursos Y todo el profesorado Muchas gracias Y Ana, muchas gracias por estar acompañando Gracias a todos Compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!